A continuar con las presentaciones de los temas de neonatología y pediatría. Anteriormente, tanto a uno como a otro grupo, les presentamos diferentes aspectos, diferentes tópicos y nos quedamos justamente en el tópico que correspondía a hiperbilirubinemia. Si bien hicimos bastantes, dijimos bastantes conceptos acerca de hiperbilirubinemia, nos faltaba conversar directamente acerca de las enfermedades hemolíticas especialmente. Entonces, más o menos quisiera que ustedes vayan recordando los conceptos previos, porque aquí vamos a hacer una continuación. Voy a continuar reiniciando la actividad, presentando este cuadro. Este es un cuadro para cuando tengamos un problema de ictericia a predomino directo, tener en cuenta que hay dos diagnósticos posibles. Cuando el niño nace y presenta ictericia, tenemos dos posibilidades de diagnóstica, entre otras. La hepatitis neonatal, una es la hepatitis neonatal y otra es la atresia biliar estrepática. Entonces, fíjense ustedes. En ambos casos, en ambos casos tenemos ictericia a predomino directo. Cuando hablamos de hepatitis neonatal, voy a resaltar algunas cosas. Cualquiera podría creer que en la hepatitis neonatal el hígado está crecido, aumentado de tamaño. ¿No es cierto? Es lo característico de una hepatitis. Sin embargo, aquí el hígado es de tamaño normal. Solo voy a resaltar las cosas que son importantes. En cambio, en la atresia biliar estrepática, ¿qué significa? Que en toda la vía biliar estrepática, existe alguna alteración, alguna obstrucción que genera estasis de la bilirubina, bilirubina directa. Entonces, en este caso, sí, lo que sucede es una hepatomegalia. Entonces, en hepatitis neonatal no hay hepatomegalia. El hígado es normal. Sí hay hepatomegalia en atresia biliar estrepática. Luego, otra característica importante, porque hay preguntas donde se plantean justamente las características del hígado y las características de los conductillos. En la hepatitis neonatal, los conductillos biliares no tienen alteraciones. En ambos casos hay células gigantes, pero no hay alteraciones en los conductivos biliares en la hepatitis neonatal. Sin embargo, miren, podemos confundirnos. Atresia biliar estrepática. Suponemos, al decir atresia, que los conductillos están disminuidos. Más bien, es lo contrario. Hay una proliferación de conductivos biliares a nivel estrepático. En todo caso, lo característico, estoy resaltando, de la atresia biliar estrepática es que hay hepatomegalia y los conductivos están proliferados. Mientras que en la hepatitis neonatal, el hígado es normal y los conductivos también son normales. Están normales. En la hepatitis neonatal, obviamente, hay una lesión hepatocelular. Mientras que en la atresia biliar, el problema en sí es de los conductos biliares. El problema está en los conductos biliares. Eso es algo que yo quisiera resaltar para que tengan en cuenta estas dos situaciones. En ambas existen células gigantes. Pasamos a conversar acerca de la incompatibilidad sanguínea. Ya anteriormente habíamos mencionado que cuando hay un problema de ictericia, un recién nacido, tenemos que enfocar el problema este como si es de predominio indirecto o predominio directo. El de predominio indirecto es el más frecuente. ¿No es cierto? Es lo que más frecuentemente encontramos. La bilirubina indirecta aumentada. Cuando decíamos que para enfocar un diagnóstico de ictericia, teníamos que pedir algunos exámenes. Obviamente, el primer examen que pedimos es bilirubinas. El otro examen que pedimos es la hemoglobina hematocrito. ¿No? Porque estamos pensando descartar un problema de incompatibilidad sanguínea. También pedimos prueba de CUNS. En este caso, ¿era directo o indirecto en el recién nacido? Era directo en el recién nacido. Recuerden, si no se quieren hacer mucho lío, directo en el más pequeño e indirecto en la más grande, en la mamá. En el caso adicional de evaluar algunos otros datos, podríamos pedir reticulositos, justamente indagando si hay un problema hemolítico. Y también podríamos pedir un frotis de sangre periférica, con la intención de evaluar si es que existe alguna normalidad de los glóbulos rojos que estén justificando ese problema hemolítico supuesto, ¿no? Que queremos indagar. Si hay ictericia, a priori, indirecto puede ser problema hemolítico. Y cuando es problema hemolítico puede ser de diferentes causas. Un problema inmune, o sea, de isoinmunización, en donde hay anticuerpos del grupo ABO o del RH, ya lo vamos a ver. Eso se llama isoinmunización. Puede haber un problema hemolítico por alteración de los glóbulos rojos, esferocitosis, por ejemplo, lo más frecuente. Se rompe el glóbulo rojo y hay hemólisis, y con la hemólisis liberan los pigmentos. Pero también puede haber una hemólisis por un problema enzimático, por ejemplo, deficiencia de glucosa, 6-fosfato de hidrogenasa, piruvatoquinasa y otras anomalías enzimáticas. En esos tres rubros tenemos que manejar las ideas. Y su inmunización, problema del glóbulo rojo, problema de las enzimas del glóbulo rojo. ¿Está bien? Cuando la ictericia es a predomino directo, hay varias entidades posibles. Ya hemos visto atresas de vía biliares, no está aquí hepatitis neonatal, pero sepsis también puede dar ictericia a predomino directo, infecciones TORCH, que vamos a ver ahora más adelante, quiste de colédoco, cualquier cuadro que obstruya la vía biliar, galactosemia también es un problema innato del metabolismo, bastante severo, donde el niño no debe consumir leche, y deficiencia de alfa-1-antitripsina. Todo eso da ictericia a predomino directo. Para recordar, los tips, cuando la ictericia es a predomino directo, la ictericia, la directa, perdón, no sobrepasa a la indirecta, esa es como regla general, no crean ustedes que la directa tiene que estar por encima de la indirecta. No, no la sobrepasa nunca. Generalmente, hasta se puede acercar, pero no la sobrepasa. Cuando la biligrubina directa es más de un miligramos por ciento, según el CTO, la edición azul, que es la última, dice que esto es predomino directo. No es este concepto tan práctico, porque en la práctica vemos niños que tienen valores mayores de uno, y no tienen ese trasfondo de problemas séptico, ni galactosemia, ni atresa de bibliares, ni hepatitis neonatal. Esto está en el CTO, se los menciono para que lo sepan, pero sí un valor de dos miligramos por encima de dos miligramos sí puede ser más adecuado para considerar, porque está en los libros de neonatología. O cuando el valor de biligrubina directa excede en 20% el valor de la biligrubina total. Si, por ejemplo, la biligrubina total es 10, el 20% sería 2, ¿no? Más de 2 en este caso. Bien, ya les dije, ictericia, pedimos algunas pruebas, definimos que es indirecta, según las pruebas. Muy bien, salió biligrubina predomino indirecto. Si es indirecta, yo tengo que suponer que puede ser hemolítica o no hemolítica, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, esto puede no ser absolutamente verdad, pero para cuestiones de exámenes y de evaluaciones, se debe entender de que si tengo una prueba de CUMS positiva, una CUMS directo positiva en el recién nacido, debo asumir de que ese CUMS me está orientando a un problema hemolítico, pero de isoinmunización. ¿Correcto? Lo que trataba de decir en todo caso es de que puede haber una biligrubina indirecta aumentada, puede haber un problema de isoinmunización con incompatibilidad OVA, pero también puede ser de que sea un CUMS negativo. En la práctica, generalmente, los CUMS son negativos. No sé si por calidad de la prueba, por sensibilidad de la prueba, pero no siempre tenemos un CUMS positivo, aún con incompatibilidad demostrada, ¿no? Pero para cuestiones de exámenes les van a poner ¿tiene CUMS positivo directo o no es positivo? Y ustedes deben de interpretar ese resultado en función de la supuesta norma de que para que sea hemolítica y por isoinmunización tiene que ser el CUMS directo positivo. Lo que sí vale mucho es el otro concepto, ¿no? Que si yo tengo un paciente y tiene un CUMS positivo directo, de hecho que es una isoinmunización. O sea, ya no tengo dudas de que lo es, ¿no? Porque si es difícil que sea positivo cuando es el problema de fondo existe, cuando el resultado sale positivo, de todas maneras, yo debo creer en que es un problema hemolítico, ¿no? Entonces, miren, estoy hablando de bilurina indirecta y cuando el CUMS es positivo, la isoinmunización. ¿Por qué se llama isoinmunización? Primero, el concepto de inmunización tiene que ver con anticuerpos. O sea, el problema de fondo es presencia de anticuerpos que hemolizan el glóbulo rojo. Y se llama isoinmunización porque son anticuerpos presentes en la madre y que pasan al recién nacido, ¿no? Y que puede haber un problema de sensibilización, como en el caso del RH. Cuando el CUMS directo es negativo, con bilirubina indirecta, puede ser que el hematocrito esté normal o bajo, ligeramente bajo, porque en este caso de enfermedad hemolítica, el hematocrito va a ser bajo, ¿no? Porque así como hay hemólisis, hay anemización. Hay aumento de la bilirubina, pero hay anemia, ¿no? En este caso, puede ser que el hematocrito esté normal o bajo, o haya un hematocrito elevado. O sea, si hay ictericia a predominio indirecto y el hematocrito esté elevado, ahí hay un diagnóstico bastante probable. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el diagnóstico que plantearía? Si es ictericia a predominio indirecto con hematocrito elevado, polisitemia, ¿más de cuánto? 65%, ¿no? Entonces, a ver, sigo la línea. Ictericia, predominio indirecto, con CUMS directo negativo. Cuando es CUMS directo negativo, tenía hematocrito bajo o normal, o hematocrito elevado. Ya mencionamos, ¿no? Polisitemia. ¿Causas de la polisitemia? Puede ser por una transfusión materno fetal o un pinzamiento tardío del cordón. Cuando decimos pinzamiento tardío del cordón, esto significa que el cordón ha sido clampado más allá de los 3 minutos. Más allá de los 3 minutos. Ha habido una demora en clampar el cordón. Por ejemplo, un parto en el taxi. Puede ser un parto en la casa. ¿Quién sabe que tienen que ajustar el cordón a tiempo? No, pero lo normal es que se deba clampar no más allá de los 3 minutos, pero no antes del minuto. Porque si lo clampas antes del minuto, puede haber anemia neonatal. Anemia en el futuro. Entonces, lo ideal es que sea entre el minuto y los 3 minutos. Serían estas las causas de hematocrito elevado. Cuando el hematocrito es normal o bajo, tenemos, por ejemplo, problemas en los glóbulos rojos. En la morfología de los glóbulos rojos. O bien un problema enzimático. O un problema enzimático. ¿Qué alteraciones más frecuentemente encontramos en la morfología? Esferocitosis. Mucho más frecuente que las otras dos. Electocitosis y pignocitosis. En cuanto a alteraciones otras, como por ejemplo las enzimáticas, ya dijeron glucosa 6-fosfato de diogenasa, deficiencia de piruvatoquinasa, talasemias y también en CID. Cuando el hematocrito es normal, puede ser, por ejemplo, que el paciente no esté hemolizando, el paciente no esté hemolizando, pero tiene una fuente, una fuente de glóbulos rojos que están hemolizando. Él no está hemolizando su propia sangre, sino tiene una fuente de glóbulos rojos que están hemolizando. Por ejemplo, puede ser cuando el niño succiona del seno materno y lesiona el seno materno. Puede deglutir sangre. O puede ser la sangre que deglutió en el momento del parto. Eso se ve porque al evacuar el intestino hay una deposición negra, tipo melena, pero que no es del paciente, porque el paciente no se descompensa. Entonces, esa masa eritrocitaria y esa absorción de ese pigmento puede provocar ictericia también con hematocrito normal. En el céfalo hematoma podría haber un hematocrito normal o un poco bajo, dependiendo del tamaño del céfalo hematoma. Pero la mayoría son pequeños. La mayoría no son tan grandes. Y estos cuando se reabsorben producen ictericia. Entonces, el hematocrito es normal a pesar de tener un hematoma que es de la propia sangre del bebé. Bueno, y cuando hay algún problema, un problema en la eliminación de la bilis, y la bilis está reciclando, reabsorbiéndose permanentemente, entonces el hematocrito está normal porque no es que haya más bilirubina porque hubiese una fuente de glóbulos rojos que estaría hemolizándose, sino la misma bilirubina ya producida normal y fisiológicamente, puede estar recirculando, recirculando, recirculando cuando hay una falta de evacuación del intestino. Entonces, en este caso, habría una ictericia a prevenir indirecto, con hematocrito normal, con CUMS directo negativo, y el paciente no tiene mayores consecuencias porque simplemente es una pigmentación mayor por un pigmento que está recirculando más veces, más tiempo. Hablemos de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando hablamos de enfermedad hemolítica, nos referimos a hemólisis, y cuando digo hemólisis, hay anemia porque se destruyen los glóbulos rojos, se liberan pigmentos, como el pigmento amarillo, y con ello también, como recuerdan ustedes, el pigmento amarillo, la bilirubina, procede del núcleo hemo, que está constituido por la ferroprotoporfirina, y hierro. Entonces, por lo tanto, hay un momento en que el hierro también se va a liberar cuando hay un hemólisis. Y hay anemia porque la hemoglobina se degrada, pero también hay un hierro que se está liberando. Y esto lo menciono porque en ese proceso hemolítico, por lo que se le llaman enfermedad, hay un proceso inflamatorio intenso, donde el hierro que es liberado es un prooxidante, y todo el proceso de destrucción de membranas que hay con los glóbulos rojos que se hemolizan. Entonces, todo eso genera un proceso inflamatorio, que obviamente va a tener una repercusión en todo el sistema, aparte de la anemia y aparte del aumento del pigmento. La isoinmunización, entonces, corresponde a una situación en la cual los anticuerpos de la mamá pasan al bebé y van a provocar hemólisis de esos glóbulos rojos. Vamos a ver qué mecanismos hay y en qué condiciones. Entonces, hay anticuerpos de la madre que atacan al glóbulo rojo, o fetal, o al glóbulo rojo del recién nacido. Vamos a ver. Tenemos la enfermedad hemolítica recién nacido por incompatibilidad RH. También las tenemos por incompatibilidad OVA y también las tenemos por incompatibilidad de grupos sanguíneos, o subgrupos sanguíneos. Subgrupos sanguíneos. Subgrupos. A ver. En la incompatibilidad RH, ya saben ustedes que la mamá es RH negativo y tiene que haber tenido una sensibilización previa. Porque normal y naturalmente ella es RH negativo y toda mamá o mujer que esté presente aquí o varón que esté presente aquí que es RH negativo no tiene naturalmente anti-RH. Digo, no naturalmente, salvo que se haya sensibilizado con grupo sanguíneo RH positivo, con factor RH positivo que haya sido transfundido o introducido en su sangre. Entonces, toda persona que nace es RH negativo no tiene anti-D, no tiene anti-RH, a menos que se haya sensibilizado. A diferencia de la mamá o varón, cualquiera de nosotros que podamos ser grupo O, normalmente tenemos anti-B y anti-A. Los que son O tienen anti-B, anti-B desde que nacen. Siempre han tenido anti-B y anti-A, desde antes de nacer inclusive. Porque es natural tener esos anticuerpos cuando hablamos de grupo. Ya les dije anteriormente también de que el RH es un factor y el factor es un antígeno que solo está en el glóbulo rojo. Mientras que cuando hablamos de grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo es un grupo antigénico que corresponde al complejo distocompatilidad mayor. Por lo tanto, el grupo sanguíneo identifica al glóbulo rojo y también identifica a cualquier célula del sistema. Si una persona es B, significa que es B su glóbulo rojo, B su célula renal, su célula pancreática, cualquier célula tiene esa identificación de grupo B. En cambio, cuando se es RH, solamente el antígeno está en el glóbulo rojo. ¿Entienden? Entonces, esos aspectos son importantes para entender esta fisiopatología. En la incompatilidad RH, el antígeno más importante es el antígeno D. ¿Ya? E inclusive, cuando una persona es identificada como RH negativo, uno asume que es D negativo. Pero, lo que uno hace es una extensión del examen adicionalmente para poder determinar si realmente es un RH negativo. Porque hay una pequeña fracción de pacientes que siendo RH positivos salen negativos en la prueba convencional. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente, una mujer, es RH negativo, pedimos variante DU. Si la variante DU sale negativa, significa que es un RH negativo 100%. Pero si en la variante DU sale positivo, realmente es un RH positivo. ¿No? Que no ha sido detectado con las pruebas convencionales, excepto haciendo la variante DU. Esos son algunos detalles importantes. En cuanto al encontrario OVA, vamos a hablar más adelante y en cuanto al encontrario de su grupo, voy a mencionar algún detalle. Porque yo les dije la vez pasada que justamente tenía un paciente que había tenido manifestaciones clínicas de anemia hemolítica, sin ser incompatible de grupo. O sea, no había incompatible de grupo ni de factor RH. Pero tenía el cuadro clínico de un cuadro hemolítico. Anemia, hiptericia, anemia progresiva, y evidencia, como les digo, de cuadro hemolítico. Cuando hicimos la investigación, encontramos que el paciente, yo primera vez que veo un paciente así, tenía una incompatibilidad de, no de subgrupo, no de subgrupo sanguíneo, sino una incompatibilidad de factor RH de estos antígenos, diferentes al D. Un caso, digamos, una situación realmente extraña, como yo nunca la había visto, pero cuando decíamos en la discusión, decíamos, este es un paciente que tiene incompatibilidad, en forma general, uno dice de subgrupo, porque si no es RH y no es ABU, uno dice de subgrupo. Pero este paciente, lo que realmente tenía era una incompatibilidad del RH de un subtipo de RH, de un subtipo de RH. No de un subgrupo de RH porque no es grupo, sino de un subtipo de RH que estaba entre estos antígenos C o E. Por eso le habían corrido un panel en el hospital Almenara, en el laboratorio especializado. Muy bien, entonces tenemos aquí incompatibilidad de RH. Los antígenos RH son el CC, el E y el D. El D es el más frecuente. 90% de los casos en la cual está ausente la proteína antígeno D en la madre, esta madre es RH D negativo o RH negativo. O sea, el D identifica al RH comúnmente, mayormente, en el 90% de casos. En el caso de que se presenta la incompatibilidad de RH, el feto es RH positivo o RH D positivo. ¿Cómo se previene la incompatibilidad de RH? Se previene aplicando inmunoglobulina anti-D. Aquí, este nombre que está aquí es comercial, ROGAM, hay varios nombres, anti-Cera, el resumán, ROGAM, hay varios nombres y estos medicamentos son anticuerpos, anticuerpos anti-D. ¿Para qué? Para que bloqueen al antígeno D. Para que bloqueen al antígeno D y no provoque este antígeno sensibilización de la madre. Entonces, se aplica a las madres RH que no están sensibilizadas. Miren este detalle. ¿Alguna vez he visto alguna pregunta ahí que puede ser un poquito camuflada? Si una madre está ya sensibilizada, teóricamente, ya no va a hacer nada el ROGAM o el anti-D. Se aplicaría preventivamente a una madre no sensibilizada. Y en la semana 28 en el embarazo y hasta las 72 horas después del parto. Eso significa que a una mujer que está bajo control prenatal y es RH negativo y ya tenía un antecedente de un RH positivo anterior, se le tienen que hacer controles permanentes para pronto a las 28 semanas aplicar el anti-D antes que manifieste sensibilización. ¿No? O, mejor dicho, a toda mujer que tiene un embarazo hoy siendo ella RH negativo y el bebé positivo debería recibir precozmente dentro de las 72 horas ese anti-D. ¿No? Ese anti-D. Pero si por suerte si por suerte no ha tenido esa sensibilización suficiente con ese parto a pesar de que el bebé es positivo este habría que aplicar este anti-D antes de que presente alguna sensibilización por alguna otra causa alguna otra razón. He visto mamás que tienen historia de RH negativo ella todos sus hijos positivos dos o tres ella nunca se aplicó el resumán y nunca hubo el problema hemolítico no sé por qué pero existen situaciones especiales en medicina. En cuanto a la enfermedad dijimos ya hemos mencionado creo que esto pero en cuanto a la enfermedad hemolítica del recién nacido esa típica enfermedad hemolítica definida como incompatibilidad RH ¿No? Casi el nombre de enfermedad hemolítica recién nacido identifica la incompatibilidad de RH porque es la el cuadro más severo el problema hemolítico por RH es el más severo más que la incompatibilidad OVA. Entonces ¿Qué causas hay? ¿Qué explicaciones hay para entender este fenómeno? Que la madre pudo haber recibido sangre incompatible en algún momento de su vida incluso durante el embarazo o antes del embarazo y se sensibilizó que durante un parto anterior haya tenido sensibilización por transfusión de feto a mamá o por una amniocentesis haya habido una exposición a sangre de ella ¿No? A sangre del bebé por la amniocentesis y por un aborto o sea en la historia clínica uno debe siempre preguntar a la mamá que se reche negativo insistir le transfundieron sangre alguna vez le han hecho amniocentesis ¿Ha tenido abortos? ¿No? O ha tenido un hijo anterior Generalmente en la historia clínica los internos preguntan presentan el caso como que no ha tenido un hijo anterior le digo pero abortos amniocentesis bueno ya se hace poco o transfusiones alguna vez en su vida por un accidente anterior hay que preguntar siempre eso y la teoría de la abuela que yo creo que lo expliqué anteriormente ¿No? Lo expliqué donde la madre es RH negativa ¿No es cierto? la madre es RH negativa muy bien va a tener un bebé y es su primero entonces uno dice bueno yo sé que no tiene por qué tener ningún problema porque no ha tenido ninguna sensibilización pero si su mamá de ella es positiva en el momento en que ella nació pudo haber sido expuesta a sangre RH positiva de la mamá de la abuela hacia la mamá actual entonces pudo haber habido en algún momento en el momento de su nacimiento una sensibilización esto es solo una teoría para los casos en los cuales la madre es RH negativo nunca tuvo sensibilización aparente y presenta un cuadro su primer hijo un cuadro hemolítico la única explicación sería que la madre de ella si fue positiva le expuso a sangre RH positiva cuando esta mamá nació bueno en el fondo lo que hay es anticuerpos de por medio ¿No? anticuerpos ¿anticuerpos de qué tipo? anticuerpos que sean capaces de pasar la placenta ¿Ya? en general los anticuerpos son IgG o IgM ¿Quiénes pasan la placenta? son los IgG no los IgM bien esa es la teoría de la abuela y para recordar ¿qué cosa es el test de Kums? el Kums indirecto se hace en la madre y el Kums directo se hace en el recién nacido ¿Qué es el suero de Kums? en el test de Kums empleo el suero de Kums el suero de Kums es un anticuerpo contra un anticuerpo entonces el suero de Kums es un anti-anticuerpo a ver veamos el recién nacido que es lo que más vemos nosotros ¿No? si tengo al recién nacido y su sangre su sangre su glóbulo rojo poseen anticuerpos que han pasado de la madre al bebé y se han acoplado a la membrana del glóbulo rojo del bebé entonces la única forma de detectar estos anticuerpos una forma de detectar estos anticuerpos que están acoplados a su membrana es utilizando un antisuero el suero de Kums que es un anti-anticuerpo este anticuerpo puede acoplarse a estos anticuerpos y como se acopla a ellos se van a aglutinar se van a aglutinar por lo tanto se puede visualizar esa reacción como positiva conclusión si hay una reacción positiva o sea un Kums positivo significa que los glóbulos rojos de ese bebé tienen anticuerpos en su membrana que están siendo reconocidos por el suero de Kums ¿y cómo se reconocen? porque se aglutinan ¿qué sucede en la mamá? en la mamá la mamá tiene los anticuerpos porque esos anticuerpos que están aquí proceden de la mamá pero si yo aplico el suero de Kums en el suero de la mamá se va a acoplar el anticuerpo al anticuerpo de la mamá pero no voy a ver la reacción entonces para poder visualizarla tengo que meter glóbulos rojos de carnero un artificio para poder visualizar la reacción por esa razón es en ambos casos el Kums sería positivo porque en ambos casos hay anticuerpos si es que hay anticuerpos en ambos casos sería positivo pero es positivo directo cuando no hago ningún artificio y es positivo indirecto cuando hago el artificio de agregar glóbulos rojos en otras palabras a la mamá le hago el indirecto porque solamente en ella detecto los anticuerpos en el bebé le hago el directo porque ahí detecto los anticuerpos en los glóbulos rojos que están acoplados a su membrana para recordar de que en el problema hemolítico ¿por qué el problema hemolítico es tan serio? porque no solamente hay bilirrubina elevada no solamente es leiterista el problema lo que hay es un hemólisis que libera moléculas intracelulares moléculas de la membrana celular libera fierro o hierro iónico que es altamente prooxidante y hay fracciones ya dije de membrana que en conjunto si bien produce esta hemólisis anemia ictericia hay una serie de cuestiones moleculares que van a provocar una respuesta inflamatoria intensa por esa razón es una enfermedad no solamente por el aumento del color por otras razones hay una enfermedad por medio que se va a manifestar clínicamente en cuanto a la parte clínica tenemos ictericia y lo más grave de esta presentación es el kernicterus hay anemia y puede haber una anemia tan intensa y severa en la enfermedad por RH cuando sucede esta desde el momento en que el feto está formándose o sea en pleno periodo de gestacional produce hidrofetalis y anemia importante el niño nace hinchado y pálido por un problema hemolítico severo intraútero hepatosplenomegalia por la gran respuesta del res cuando hay el problema hemolítico e inclusive el problema puede ser tan intenso severo que se comporta como cuando hay un CID con problemas hemorrágicos etcétera etcétera ahí está ese es un paciente con hidrofetal hinchado y pálido ¿qué otros factores pueden condicionar el kernicterus? porque no todos los niños que hacen ictericia con valores elevados van a hacer kernicterus hay otros factores que pueden intervenir todo niño que hace ictericia y que está enfermo tiene más riesgo de kernicterus porque si está enfermo puede utilizar medicamentos que alteren la relación entre la albúmina y la bilirubina y provoquen una exposición mayor a bilirubina por ejemplo para poner un ejemplo pero per se misma la prematuridad es un riesgo la infección la acidosis la hiperosmolaridad todo esto condiciona riesgo mayor de kernicterus por disminución de la capacidad de unión de la bilirubina con las moléculas transportadoras en este caso la albúmina hay moléculas que compiten directamente con la bilirubina para ser transportada como los ácidos grasos libres y los fármacos por esa razón cuando se da nutrición parenteral hay un riesgo de ictericia bueno lesiones importantes en el kernicterus en los ganglios basales núcleos de los pares craneales el motor ocular común patético y vestibular puede haber lesión severa lesión severa la lesión severa la degeneración celular ojo no es un problema limitado a la presencia de bilirubina en ese lugar el cuadro anóxico el cuadro inflamatorio todo eso propicia ese daño celular a nivel neurológico una forma de medir exactamente la cantidad de bilirubina que se ha producido no la que circula en sangre sino la que se ha producido midiendo la cantidad de CO monóxido de carbono liberado ¿por qué? porque cuando se libera se forma bilirubina a partir de hemoglobina ¿no? hemoglobina biliverdina bilirubina en ese proceso por cada mol de bilirubina se libera una mol de CO monóxido de carbono y por cada mol de cada uno de ellos se está liberando una mol de hierro entonces uno es prooxidante el monóxido sirve para comunicar de que algo pasó acá algo pasó se ha liberado hierro cuidado libérese o produzcase bilirubina para que haga un un rol tenga su rol antioxidante con ese hierro que se está liberando intensamente ¿pero por qué entonces la bilirubina hace daño? porque llega a un lugar donde debe circular en sangre pero pasa al tejido un tejido tan sensible y noble como es el sistema nervioso ¿por qué pasa? porque la barrera está inflamada ¿y por qué está inflamada? porque es un proceso intenso donde hay liberación de sustancias mediadoras de la inflamación que provocan esa apertura de la membrana hematoencefálica o barrera hematoencefálica en cuanto al tratamiento ya hemos mencionado esto fenoorbital es una alternativa también la fototerapia lo fundamental y el hexanguino de transfusión el fenoorbital cuando lo damos se da 5 miligramos por kilo de peso el fenoorbital lo que hace es inducir el citocromo P450 ¿ya? no en todos los hospitales hacen esto pero lo que es real y cierto es que ese proceso de glucorono con conjugación para finalmente eliminar la bilirrubina hacia la bilis ¿no? es por actividad enzimática a nivel de citocromo P450 el fenoorbital activa el citocromo P450 por lo tanto puede favorecer la mejor el mejor metabolismo fisiológico de la bilirrubina dijimos la fototerapia de lo cual ya hemos hablado anteriormente y en cuanto a la sanguina transfusión el objetivo de la sanguina transfusión es retirar los glóbulos rojos sensibilizados con esos anticuerpos que están en la membrana corregir la anemia porque tú siempre aplicas una dosis adicional de glóbulos rojos para que la anemia sea corregida estás retirando la bilirrubina que se ha producido liberado estás con eso evitando el kernicterus pero también estás eliminando los anticuerpos que están ahí circulando y que en cualquier momento pueden acoplarse a un glóbulo rojo ¿no? y además con la transfusión le estás aportando albúmina no saturada que va a ser facilitadora del transporte de bilirrubina miren cuántos beneficios del exanguina transfusión riesgo si obviamente riesgo de toda transfusión ¿no? si la sangre no está bien preparada o no está segura cuando hablamos de ictericia y recambio sanguíneo aquí el concepto del recambio sanguíneo es recambio sanguíneo total o exanguina transfusión total que lo diferencia de la exanguina transfusión parcial la exanguina transfusión parcial se hace con solución salina el objetivo es manejar la policitemia el objetivo es retirar una parte de sangre para reemplazarla por agua para que se diluya ese hematocrito ese es en policitemia pero cuando hablo de exanguíneo transfusión en ictericia manejo la ictericia lo que estamos aquí haciendo es un recambio total y en este caso es una de las pocas situaciones o quizás la única en la cual se usa sangre total como ustedes saben ya no se usa sangre total en medicina se usan fracciones de la sangre el plasma su glóbulos rojos su glóbulos blancos las plaquetas pero en medicina pediátrica neonatal se usa sangre total ¿por qué? porque sirve para recambiar la sangre del recién nacido cuando hay ictericia ¿en qué consiste? consiste en calcular un volumen de sangre a transfundir transfundir previo retiro de otro volumen de sangre similar en este caso la fórmula tienen que aprenderla porque hay preguntas al respecto ¿qué representa? cuando se hace el volumen cuando se hace la exanguíneo transfusión total se hace a doble volumen a doble volumen ¿qué significa esto? que el volumen de sangre de un recién nacido es 80 centímetros cúbicos por kilo de peso entonces como es a doble volumen yo lo multiplico por 2 si el niño pesa 3 kilos sería 80 por 3 240 la sangre del bebé su sangre circulante pero si es a doble volumen yo tengo que calcular por 2 480 mililitros vale decir 500 mililitros recuerden esto en promedio un niño a término lo manejas en un exanguíneo transfusión lo manejas utilizando medio litro de sangre pero la fórmula la tienen que recordar 480 mililitros sería el cálculo y cuando hago un procedimiento por carterismo umbilical retiro 20 centímetros aplico 20 retiro 20 aplico 20 retiro 20 aplico 20 y al final al final ese recambio ese recambio ese recambio permanente va a reemplazar casi la totalidad de la sangre del bebito entonces es una sangre fresca nueva nuevos logros rojos no hay anticuerpos hay albúmina no hay bilirrubina todo eso mejora la situación ahora cuando yo tengo que preparar esta sangre porque si se puede preparar porque en los bancos ya no hay la sangre total las tienen separadas entonces uno tiene que decir restituyame una sangre como sangre total que tenga estos siguientes componentes obviamente tiene que tener plasma y obviamente tiene que tener glóbulos rojos acá viene la pregunta ¿no? acá viene la pregunta si yo hago una ex sanguínea transfusión total para incompatibilidad OVA o para incompatibilidad RH yo tengo que tener en cuenta vamos a ver de la OVA tengo que tener en cuenta algunos aspectos en primer lugar el bebito tiene sangre B positivo cuya mamá es O entonces si el bebé es B mi pregunta es ¿yo le puedo aplicar sangre B al bebé? ¿glóbulos rojos B? no porque sería como agregar más leña al fuego entonces yo tengo que utilizar glóbulos rojos O ¿no es cierto? no deben ser B como el bebé sino deben ser O y el plasma el plasma ¿cómo tendría que ser el plasma? en primer lugar cuando hablamos de una mamá una persona que tiene sangre O su plasma tendría anti-A y anti-B y si el sujeto es B su plasma tendría anti-A si esa B no tendría ningún anticuerpo si es B tendría anti-A si es A tendría anti-B ¿no es cierto? entonces la pregunta es este bebito del ejemplo es B grupo sanguíneo B ya sé que no le puedo aplicar glóbulo rojo B porque es peor pero como tengo que armar una sangre con glóbulo rojo más plasma la pregunta que les hago es ¿qué plasma utilizo? ¿qué plasma utilizo? un plasma que no tenga anti-B sería el plasma A no anti-A sino A plasma A no perdón perdón tendría que ser un plasma que no tenga anti-B o sea tendría que ser un plasma como el del propio bebé ¿no es cierto? entonces en general la regla sería la siguiente sería la siguiente para preparar esa bolsa de sangre total tengo que usar glóbulos rojos como la mamá y plasma como el bebé plasma como el bebé porque si es plasma como el del bebé de su sangre original B no tiene anti-B ese plasma ¿no? esa es la forma de plantear la respuesta ¿está bien? ¿se entendió? al preparar sangre total los glóbulos rojos tienen que ser o mejor dicho como la mamá y el plasma tiene que ser como el del bebé glóbulos rojos como la madre plasma como el del bebé bueno ya saben ustedes todo lo que hace el recambio sanguíneo cuando uno está pensando en una incompatilidad RH y nace un bebé y estoy sospechando el problema y tengo que medir esto debo obtener sangre de cordón y cuando los valores de sangre de cordón sobrepasan los 4.5 miligramos por decilitro la bilirrubina o la hemoglobina es menor de 11 eso me hace pensar en que el paciente el bebito ya tiene un cuadro hemolítico miren 11 si un niño nace con 11 ya está hemolizando porque debería nacer con más 17, 18, 16 entonces 11 o menos menos de 11 es en un paciente con esos antecedentes diagnóstico de problema hemolítico o bilirrubina de 4.5 entonces miren si digo 4.5 miligramos ¿el paciente está ictérico? no porque un bebito tiene ictéricia clínica cuando sobrepasa 5 miligramos por ciento entonces el niño no está ictérico pero tiene 4.5 y tiene 11 eso ya significa que el paciente está hemolizando bueno muy bien hasta aquí quiero hacer recordar algunos otros pequeños conceptos en general miren si una mamá es grupo O tiene anti-A y anti-B si su bebé es B o es A puede tener el problema hemolítico por incompatibilidad de grupo sanguíneo la pregunta que les hago es y creo que se las hice si un bebé es grupo B pero su mamá es grupo A y la mamá que es grupo A tiene anti-B ¿no es cierto? ¿sí o no? tiene anti-B y tiene un grupo un bebé B ¿hace o no la enfermedad hemolítica del bebé? ¿existe el diagnóstico de incompatibilidad sanguínea cuando la madre es A y el bebé es B? o al revés si el bebé es A y la mamá es B ¿existe el diagnóstico de incompatibilidad? no el problema en incompatibilidad potencial porque no siempre se manifiesta y eso tiene una explicación es si la mamá es O y el bebé es B o es A o es AB solo en esa condición cuando la madre es O o el otro la enfermedad más severa es la RH negativa entonces la pregunta siguiente es ¿por qué A? ¿por qué si la mamá es A tiene anti-B y su bebé es B ¿por qué no hace la enfermedad hemolítica el bebé? si la mamá tiene anti-B la respuesta está en que el tipo de anticuerpos que la madre tiene cuando es A son del tipo IgM entonces los anticuerpos anti-A y anti-B de una madre O son del tipo IgG pero los anticuerpos anti-A de una madre B son del tipo IgM por esa razón no se presenta enfermedad hemolítica de ese tipo cuando hay incompatibilidad entre comillas de mamá con bebé siendo A y B o B o A respectivamente en cualquiera de los casos ¿se entendió o no se entendió? ¿está bien? ¿se vea un poquito? sí está bien ¿no? ya entonces los IgM son los anticuerpos de la madre A o de la madre B pero la madre O tiene IgG anti-A y anti-B eso sí pasa en la placenta obviamente los RH también son IgG siguiente pregunta ¿por qué razón ¿por qué razón la enfermedad hemolítica por incompatibilidad o B o B A puede ser? miren tengo 10 niños y de los 10 niños todos tuvieron mamado y hay un niñito que hace nada otro niñito hace nada otro niñito hace poco y otro niñito está bien itérico como cuando como que si fuera una enfermedad de RH ¿por qué razón hay un abanico de posibilidades clínicas? ¿por qué? ¿por qué no siempre el cuadro se presenta como severo? ¿por qué hay un abanico de posibilidades clínicas? la explicación está en que el grupo sanguíneo no es un grupo sanguíneo el grupo sanguíneo no es estrictamente solamente un grupo sanguíneo el grupo sanguíneo es un grupo tisular entonces cuando los anticuerpos de la mamá pasaron al bebé y circularon en el camino se van quedando en todos esos antígenos que están en las células en general y como esas células no hemolizan el daño no es significativo más bien son como una especie de filtro atrapador de anticuerpos y los pocos que llegan o los muchos que llegan a la sangre a los glóbulos rojos producen hemólisis leve o severa según sea el caso se entendió la explicación la severidad es tan variable porque el grupo sanguíneo es un antígeno presente en todas las células más el glóbulo rojo en cambio ahí está la respuesta de por qué la enfermedad hemolítica por RH es más severa porque los glóbulos rojos son los únicos que tienen ese antígeno RH y todos los anticuerpos anti-RH que pasaron de la mamá bebé solo tienen un órgano blanco que son los glóbulos rojos por esa razón la enfermedad es precoz y severa y tan precoz que se puede presentar antes del nacimiento cuando es RH no cuando se obvia preguntas la hiperbilirubinemia neonatal por incompatibilidad ABO se produce cuando la madre tiene grupo sanguíneo del tipo O y el niño tipo ¿cuál es la respuesta? dedo ¿no es cierto? perfecto una madre trae a su hijo recién nacido de 7 días por presentar coloración amarillenta en la piel desde hace 48 horas tiene 7 días y a los 5 días tiene ictericia el examen físico solo se encuentra ictericia generalizada en el examen laboratorio bilirubina total 12 miligramos por decilitro a predomino indirecto ¿cuál es el diagnóstico más probable? en esta respuesta aquí no debe haber susto el niño está icterico porque es normal que se ponga amarillito y ese 12 no representa ningún valor ¿no? patológico ustedes han visto que en la tabla de valores les dije recuerden el 12.9 o sea en forma práctica 13 miligramos por ciento para arriba hasta este valor que les ponen aquí es para hacerles el favor de decirles ¿sabes qué? ese valor no significa mucho obviamente un valor 12 en el primer día si tiene significado pero acá está claro el paciente tiene 7 días está ligeramente icterico o está licterico dice ictericia generalizada que no se corresponde con 12 ¿no? porque cuando es generalizada generalmente está en 18-20 pero aquí hay no correspondencia clínica hay una equivocación de repente en la evaluación pero aquí el diagnóstico más probable es que tenga una ictericia fisiológica paciente 15 días de edad con ictericia en aumento ictericia en aumento progresiva ese es blanquecinas hepatomegalia y fosfatasa alcalina elevada ajá hepatomegalia ¿recuerdan? hepatomegalia ¿en cuál se presentaba? en la trecia y en la trecia había conductivos proliferados la biopsia hepática muestra proliferación de conductos biliares ¿cuál es el diagnóstico probable? a trecia ya les puse la respuesta ¿no? a trecia de vías biliares ¿ya? por eso les ponía ese cuadrito porque estas preguntas generalmente se repiten paciente de 15 días de edad con ictericia en aumento ah, ahí he debido pintar ya, ahí he debido pintar listo y resalto lo de la proliferación ¿ya? un neonato que presenta las 72 horas de nacido que tiene grupo positivo el bebé grupo positivo hematocrito normal el resto del examen clínico normal madre con grupo A RH positivo esto indica la posibilidad de diagnóstico D esta pregunta ya cuando ustedes han escuchado tanto ictericia tantas veces hemos repetido las cosas de arranque ustedes dicen no, no, aquí no caigo yo ¿no? aquí les quieren hacer caer en la tentación de pensar que es una incompatibilidad obvia pero no, aquí el bebé es hoy y la madre está entonces, ¿qué puede ser? tres días de vida y tiene todo normal acá no dice que presenta ¿no? falta decir que presenta ictericia ahí debe decir que presenta ictericia las 72 horas de vida entonces, ¿qué posibilidades tengo? ¿incontología de grupo? no lo es ictericia por leche materna puede ser deficiencia enzimática del glóbulo rojo ¿qué es lo que no está a favor? que el hematocrito está normal cuando hay esto podría haber una anemia hemolítica sepsino natal no es el cuadro clínico está normal el examen clínico hipotiroidismo puede ser hipotiroidismo no hay clínica pero una clínica importante es el tiempo de presentación generalmente es cuando ictericia persistente ¿no es cierto? al final tenemos un cuadrito de cómo es el hipotiroidismo pero este si es por leche materna la respuesta ¿cuál sería? por leche materna o por lactancia materna como mala técnica mala técnica porque la mala técnica es cuando la madre no efectiviza la lactancia y el bebé pierde peso se consume pierde más del 10% de repente y hay estasia intestinal porque la leche estimula normalmente el peristaltismo entonces se estasia ahí el intestino y la bilis que llega ahí se reabsorbe el pigmento se reabsorbe entonces el bebé se pone amarillo pero no es porque haya una fuente de bilirubina es la misma que está dando vueltas que está recirculando cuando es por mala técnica de lactancia porque cuando es por leche materna propiamente dicho es una ictericia más tardía es de un bebé gordo hermoso mamón que tiene 15 días y está bien amarillo es lo único que tiene de malo entonces recuerden pero para efectos prácticos cuando dicen por leche materna puede ser o por lactancia o por leche materna para efectos prácticos en todas las preguntas que yo he visto dicen leche materna cuando se refieren a lactancia materna como mala técnica por eso pongo acá lactancia la forma neurotóxica de la bilirubina en el recién nacido es la la que hace daño al cerebro la que pasa al cerebro es la bilirubina no conjugada o indirecta es la bilirubina conjugada o directa la conjugada es cuando está conjugada con qué no esa es la forma como se transporta la bilirubina indirecta con albúmina por eso que cuando alguien compite con la albúmina y se lleva la albúmina otra sustancia por ejemplo este el ácido graso libre cualquier medicamento la ceftraxona por ejemplo la cefalosporina o sea compiten con la albúmina entonces la bilirubina que es indirecta y además ya no está transportada por la albúmina está disponible y se pasa la barrera de matrocefálica si está permeable no se confundan cuando yo les digo conjugada bilirubina conjugada es conjugada con qué con un azúcar llamado glucorónido entonces cuando decimos bilirubina conjugada es la bilirubina que está acoplada a un glucorónido entonces le digo esto para qué para que se entienda que es una molécula muy grande que no va a pasar la barrera de matrocefálica la bilirubina indirecta sí la puede sobrepasar el urobilinógeno no son fracciones al final del proceso a nivel intestinal o renal no es cierto biliverdina es cuando se libera la hemoglobina se libera el núcleo hemo se libera de la globina y el núcleo hemo se transforma en biliverdina liberando el hierro que tiene en su núcleo en su centro entonces esto no es lo que hace daño la urobilina tampoco entonces la respuesta es la forma neurotóxica es la bilirubina no conjugada o indirecta recién nacido a término con peso de 3400 gramos que presenta un hematocrito de 73% 73% hematocrito 73% diagnóstico polisitemia se decide hacer una exanguina transfusión parcial ¿cuántos mililitros es necesario extraer para obtener un hematocrito de 55% la fórmula ¿cuál es? para que no se confundan se supone que en la fórmula hay una resta de dos hematocritos ¿no es cierto? entonces mi pregunta es ¿cuál es el primer hematocrito? porque es hematocrito menos hematocrito ese hematocrito que va primero ¿cuál es? tiene que ser el el que tiene el paciente o sea tiene que ser el más alto porque voy a restar les digo esto porque cuando tú le dices a un interno calcula esto se pone a cranear y a pensar y se pone a se entrampa en que y al final te dice profesor ¿cuál va primero? la respuesta es tiene que ir primero el más alto porque tú estás haciendo eso para un paciente con polisitemia entonces quieres llevar el 70 a 55 o a 50 entonces tiene que ser la fórmula es la siguiente hematocrito del paciente o encontrar en el paciente menos hematocrito ideal todo eso sobre el hematocrito encontrado en el paciente multiplicado por ¿por cuánto? ajá entonces tenemos aquí la fórmula hematocrito encontrado menos ideal por 80 por kilo mejor dicho multiplicado por la bolemia acá no cuenta el por 2 solamente es la bolemia solamente es la bolemia no es bolemia por 2 sino es la bolemia entonces esa es la diferencia entre la exaginotrafusión parcial repito otra diferencia es que vamos a utilizar suero salino suero salino en lugar de sangre en la total es sangre por sangre aquí es sangre por suero salino y en la total es la bolemia por 2 aquí es la bolemia simplemente la bolemia por la diferencia del hematocrito entre y sobre el encontrado si ustedes hacen el cálculo no sé si lo quieren hacer pero el cálculo va a ser entonces 73 menos 55 sobre 73 entonces el resultado por 80 por 3.4 y va a salir 67